Haberme jodido, ahora que yo estoy pa' lo mío No sé si lo haces de maldad, me mata la curiosidad Diablo, qué castigo, no pierdo ni gano contigo Estoy en el limbo, estoy en el limbo Te volviste frío en el fuego, como hombre yo perdí mi ego Me desarmaste como un lego, me dejaste pa' luego Pero siempre me desenfoca a ver un mensaje tuyo ¿Dónde está mi orgullo cuando más necesito ver? A los amores yo les huyo, pero siempre dudo Qué ansiedad de volverte a ver Creo que lo haces de maldad No te importa saber cómo me va Quieres verme jodido Ahora que yo estoy pa' lo mío No sé si lo haces de maldad Me mata la curiosidad Diablo, qué castigo, no pierdo ni gano contigo Estoy en el limbo Estoy en el limbo Estoy en el limbo Yo llego un mensaje tuyo ¿Dónde está mi orgullo cuando más necesito de él?